Participante de Pequeños Gigantes confiesa qué enfermedad padece y cómo la enfrenta. Un participante del programa de Televisa Pequeños Gigantes sufre por una enfermedad que le detectaron en su infancia pues tenía 9 años de edad cuando comenzó a sentirse mal. La llevaron al doctor y la diagnosticaron. Se trata de Magavi Garay, quien actualmente tiene 23 años de edad y forma parte de Pequeños Gigantes. La enfermedad que sufre es endometriosis. En entrevista en el marco del Día Mundial de Endometriosis, Magavi mencionó cómo ha sido su experiencia el tener que vivir y lidiar con dicho padecimiento. Me costó mucho compartirles esta parte de mi intimidad. La endometriosis me superó por muchos años, me derribó y me hizo dudar de mi fortaleza. Apoyada en mi Dios, familia y amigos, he salido adelante, expresó. La cantante mencionó también que sigue en la lucha, no sea por vencida y va de médico en médico siempre con fe, en Dios sobre todo. En una de las imágenes que Magavi Garay publica en Instagram se muestra en una habitación de hospital. No sabemos lo fuerte que somos hasta que ser fuertes es nuestra única opción, comentó. Dicen que lo que no te mata te fortalece y sí, escribió también.